Hola, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien. Este video es una secuencia al otro video que subí. Solamente les voy a enseñar cómo es que yo me pego las piedritas ahí en la cara porque me dicen cómo te las pegas y no se te caen, sudas y todo y no se te caen. Ya cuando uno no suda mucho, sí, pero yo uso resistor de pestaña y es bien fácil. Lo único que van a hacer es, se van a pintar puntitos donde quieran pegarse. Y ustedes pueden hacer cualquier diseño o patrón que ustedes gusten, no tienen que seguir el mío. A mí me encanta todo lo que brilla. ¡A lo mucho! Al principio yo me ponía como 8 puntitos porque me tardaba. Ahora solamente me pongo no más de 15 puntitos o algo así porque me tengo que estar pegui, pegui, pegui en los cristales. Ahí está, se lo ponen. Traten de no ponerse gotas muy, muy llenas. Como la primera esta, ahí se ve a la hora de presionar, todo se sale hacia los costados. Entonces para que quede más limpio nada más, poquito, moderado, muy, muy. Por decir, este que no me lo pegué muy bien, mientras esté fresco ustedes se lo pueden mover, recorrer a donde quieran. Así. Y mucha paciencia yo creo, depende que tanto material se quieran pegar en su cara. Pero por allá sí. Ahí está más de cerca. No me regañen, sorry. Dice que la cámara estaba más cerca. Estas piedras son acrílicas, las ordené por eBay. He usado también de esa, la carísima, carísima. Pero este es acrílico, no pesa, da el mismo efecto. Pero también pueden usar de, ¿de cuál es? De vidrio cortado. Así está la bolsita. Así, así me vino. No se creen. Así la ordené, así llegó. Y supuestamente se llama Ancaba R Cristal 5 milímetros por 2000. 5 milímetros es la medida de la piedrita. A veces la venden por, dice SS20 SS. Otro número. Viene siendo el 20. Es la que me gusta porque no está ni muy grande ni muy chiquita. Pero no me acuerdo cuánto pagué por esta, pero no fue caro. Fue como 5 dólares o 10. No me acuerdo, pero creo que más barato. Pero no se asusten. Una vez que vuelven ya del bar o de donde tengan que trabajar o a la hora de quitarse pues el maquillaje. Se las quitan una por una y queda el resistor de la pestaña. Se lo quitan a la basura y la piedrita la vuelven a usar. Y ahí está. Así es como me pego yo mis cristales en mi cara. Bye, cuídense.